La Asociación de Físico-Constructivismo y Fitness de la Verde Antequera anunció los resultados del pasado evento realizado en la Ciudad de México. Los oaxaqueños Marcos Santiago y Nelly Martínez lograron llegar a las rondas finales en la categoría de novatos y en el caso de la fémina se coló entre las mejores 15 del torneo. Por otra parte, también se anunció el Campeonato Estatal Selectivo y Mister Oaxaca en las categorías infantil, juvenil, fitness y veteranos. El evento se realizará el domingo 3 de mayo en el Club de Leones, únicamente podrán participar oaxaqueños que estén afiliados. Por último, se informó que Emilio Arredondo, presidente de la asociación, recibió un reconocimiento por parte de la Federación Mexicana debido a su gran labor en su cargo. En los tres años que ha presidido, se han logrado grandes resultados a nivel nacional e internacional. Para MBM Deportes, Jair Toledo.